proclaman justo entre las naciones a cardenal que salvó judíos de los nazis. El cardenal Euyen Ticerán, que salvó a judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue proclamado justo entre las naciones por el Yad Vazem, el memorial del holocausto de Jerusalén en Israel. El cardenal Ticerán fue un gran estudioso de teología y sagradas escrituras. Fue secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, archivista y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Fue creado cardenal por el Papa Pío XII en 1936. Fue decano del Sacro Colegio Cardenalicio entre 1951 y 1972. Fue también miembro del Consejo de Presidencia del Concilio Vaticano II. El Yad Vazem explica que el cardenal francés inició su alianza con el pueblo judío en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, a causa de las leyes raciales emanadas en Italia, Guido Méndez fue dispensado de su encargo de director de un hospital judío en Roma. Ticerán confirió a Méndez una medalla de honor del Vaticano en claro desafío al gobierno. Luego trabajó para obtener la certificación de inmigración para la familia Méndez. El purpurado francés también ayudó al rabino Natán Casuto, al profesor Giorgio Levy y al profesor Aaron Friedman. Durante la guerra escondió en sus habitaciones privadas a Cesare Verona y a la familia Litz. El cardenal también salvó a Miron Lerner, dándole refugio en la iglesia de San Luis de los Franceses, junto al rector, Monseñor André Bucan. El nombre del cardenal Ticerán se agrega al de otros siete cardenales reconocidos como justos entre las naciones. Estos son Pietro Boeto, Elia Dallacosta, Vincenzo Fayolo, Pietro Palazzini, Pierre-Marie Guerliet, Jules Geroz Aliechi y Josef Hofner.